Sí, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ya, listo. Entonces, como les dije, vamos a hablar del sistema nervioso. Vamos a hablar primero... Ya les he explicado esto anteriormente también. Y, bueno, será volverles a explicar a medida que vamos pasando por... Las diapositivas, voy a regresar a esta diapositiva para ir explicando un par de cosas. Ahorita no voy a explicar mucho acá. Lo que sí quiero explicar es que, bueno, ya saben, ¿no? Esta formación del neuroporo anterior, neuroporo posterior, ya les he hablado que también hay una teoría que dice que hay hasta 5 puntos de cierre. Y les voy a explicar esto. ¿Qué sucede en la tercera semana? En la tercera semana nosotros todavía teníamos un embrión trilamina. O sea, ectodermo, mesodermo, endodermo. No teníamos todavía esta formación del tubo neural, todavía no teníamos una diferenciación de las crezas neurales, nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La misma anotocorda induce al ectodermo para... Como dicen, estas células que se encuentran justo por encima de la anotocorda, curiosamente, dicen que se empieza a diferenciar. Se diferencian y empiezan a formar células con un citoplasma más rico en... ¿Cómo se llama esto? Filamentos de actina. Ya saben que la actina está en los músculos y ayuda a la contracción. Entonces, mientras estas células de aquí empiezan a formar actina, se empiezan a contraer. Y es por eso que empiezan como que a formarse este neuroporo. Estas células ricas en actina empiezan a contraerse por un lado, aquí en el centro, y por otro lado, aquí, a nivel de las crestas neurales. ¿Sí? O sea, estas células que se están diferenciando son las que van a formar la placa neural. ¿Sí? La placa neural. Luego, a nivel de estos puntos de aquí donde se pliega hacia adentro, van a ir formando las crestas neurales. ¿Sí? Y si se dan cuenta, estos puntos de aquí no son iguales a este epitelio de acá. ¿No? No son iguales. Entonces, incluso cuando el tubo neural se termina de cerrar, o sea, estas células como la psicóloga en actina, como el músculo, se empiezan a contraer y empiezan a juntarse, ¿no? Empiezan a juntarse unas con otras. Cuando se terminan de cerrar, estos dos puntos de aquí no van a formar parte del tubo neural, sino que se van a diferenciar. ¿Sí? Uh, se van para este lado. Se dice, soy libre, me voy. ¿Ya? Y se van. Se separan de este tubo neural. Y lo que sucede es que estas células van a ser esa llamada cresta neural de las que había hablado yo. ¿Ya? Las células de la cresta neural son esas. Ya sabemos que dan origen a muchas estructuras. Y ahorita vamos a hablar de como 14 cosas más que van a dar origen a estas células. ¿Sí? Entre ellas, ahí tengo que hablar también de esto, los ganglios. Los ganglios, este... El ganglio de la raíz dorsal, la misma glándula suprarrenal, células de la piel también dan origen a estas células. ¿Ya? Que son los melanocitos. Entonces, cuando este tubo neural se empieza a cerrar, como les dije, ¿no? Primero se forma una placa, que son las células diferenciadas, y sobre estas placas van a ir formando las crestas. Aquí hay una cresta, aquí está la otra, ¿no? Estas crestas se van a ir cerrando. Se van cerrando en, más o menos, a la altura de la somita número 5, si no me equivoco. Sí, de la quinta somita, que es a nivel cervical. Y por delante se va a formar el neuroporo anterior. Por delante, por detrás, el neuroporo posterior. ¿Ya? Y ya hemos hablado de qué puede suceder en caso de que estos neuroporos no se cierren, ¿no? Ahora, perdón. Normalmente nos dicen, ah, hay un punto de cierre. Del tubo neural. Solo uno. ¿Ya? Pero hay casos en los que puede haber más. Bueno, no es que hay casos en los que te hablan de que existen más puntos de cierre. ¿Ya? El clásico es el número uno, ¿no? El que ocurre a nivel de la quinta somita. Ahí está. Y tiene un crecimiento céfalo-caudal. Eso quiere decir que se forma aquí y empieza a crecer hacia arriba, se empieza a cerrar hacia arriba, y se empieza a cerrar hacia abajo, ¿no? Eso quiere decir un cierre céfalo-caudal. Eso es a nivel de la quinta somita. Pero, ¿qué es lo que sucede? Se habla de otros puntos de cierre, como es el caso del número dos, que se inicia a nivel del prosencéfalo y el mesencéfalo. Aquí. Ya, justo en la unión de ambos, el prosencéfalo y el mesencéfalo. El número tres dice que es a nivel del prosencéfalo, ¿no? Más o menos aquí. El más anterior, digamos. Y este solo tiene un crecimiento caudal. O sea, no puede crecer más abajo. No sé si tiene un crecimiento unidireccional. Es crecimiento unidireccional. Y el otro, bueno, el número cuatro vendría a ser uno que va a iniciar a nivel del rombencéfalo. Aquí. En la parte caudal. Y también, este crecimiento es unidireccional. Número cinco, pues, uno que va a crecer en la parte más distal, ¿no? Más caudal de la cresta neural. Del tubo neural. Y también, su crecimiento es, su cierre es unidireccional. Y bueno. Esto es una, lo mencionan en algunos libros. Creo que en el, ¿cómo se llama? Este libro. En el muro también lo estaban mencionando. Y ya. Las células de este tubo neural. De este tubo neural que habíamos visto aquí. ¿Sí? Vamos a hablar de unas células, de un epitelio que es este, pseudoestratificado. ¿Sí? Este epitelio pseudoestratificado, ¿qué quiere decir? Que las células, todas las células se, están pegadas a su lámina basal. ¿Sí? A su lámina basal. ¿Qué es esta de acá? Todas las células están pegadas ahí. Pareciera que hay varias capas, pero no. No es que hay varias capas. Lo que sucede es que todas las, el núcleo de estas células tiene una, un nivel distinto. ¿Sí? Se encuentran ubicados en niveles distintos. Y a estas células, se les conoce como células neuroestratificadas. Neuroepiteriales. ¿Sí? Así se les conoce, como células neuroepiteriales. Y algo bueno de estas células es que proliferan muy rápido. Proliferan rápido porque, como les dije, cuando se termina de cerrar el tubo neural, dentro del tubo neural empiezan a crecerle como vesículas, ¿no? Y estas vesículas tienen que crecer muy rápido. ¿Para qué? Para que se empiece a desarrollar rápido también el sistema nervioso central. Entonces, esas células son las que van a proliferar súper rápido y van a permitir el desarrollo de estas vesículas. Claro que las células en todas las vesículas no van a crecer de la misma forma. En algunas van a ser más rápido, en otras más lento, en otras más rápido, en otras mal. Entonces, lo que vamos a tener. De estas células, ¿sí? Vamos a tenerla... Va a haber un grupo de células que dice, ya, ya estoy lista para diferenciar. ¿No? Aquí no se preocupen, aquí no falta nada. Solamente era para hacerme recordar las capas. Ya. Hay un grupo de células que se van a... Dicen, ya estoy lista para diferenciar. ¿No? Entonces, las células, estas células neuroepiteliales van a dar origen. Se dividen, ¿no? En células que van a dar origen a un epitelio que recubre al epéndimo. Ahorita les explico qué es eso. Y a las células que van a dar origen a las neuronas, como tal. ¿No? Y también hay otras que son las células de la glía. ¿Sí saben lo que son las glía? Sí. Que no, ahorita les explico. No se preocupen. Comenzamos por las células, las neuronas, como tal. Ya. Creo que hay una imagen acá. Tenemos los neuroblastos. Estas células que van a dar origen a las neuronas. ¿Sí? Comenzamos con un neuroblasto circular nada más. O sea, solo una bolita. ¿Sí? Es conocido como un neuroblasto apolar porque no tiene polos. O sea, es una bolita. No tiene como que dirección. Esta de aquí ya tenemos una célula que le ha salido una prolongación por delante, una prolongación por detrás. Y esta es conocida como neuroblasto bipolar porque tiene dos polos. ¿Ya? Y aquí ya tenemos ya una neurona multipolar, ¿no? Porque ya tiene múltiples delendritas, tiene un axón principal. Ya. X. Por otro lado, tenemos las células de la glía. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya. Las células de la glía, ¿cómo les digo? Son células que van a ayudar al desarrollo del sistema nervioso, ¿sí? Van a nutrir, van a generar barrera, protección, también parte del sistema inmune, ¿sí? Pero, ¿cómo les explico? La glía, por su parte, tiene una diferenciación un poco para que vean. Bueno, tenemos una célula primerito, ¿sí? De estas células neuroepiteriales derivan unas células que también son conocidas como los glioblastos, ¿sí? De estos glioblastos vamos a tener dos porciones, ¿sí? Dos diferenciaciones. Por un lado tenemos la oligodendroglia, ¿sí? Que se va a encontrar más que todo en la zona de la capa marginal. Y los astrocitos, ¿sí? Ahí están, astrocitos, astrocitos. Y que se van a encontrar más que todo en la capa del mato. Espérense, espérense. Quiero explicarles algo. Aquí tenemos un oligodendrocito. De la famosa oligodendroglia. ¿Sí? No sé si ya lo habrán visto, espero que lo hayan podido ver. Y recuerden ustedes de su clase de física, ¿no? En física les explicaron de que existen células de Schwann, estas, que van a envolver al axón para que pueda formarse la mielina. Ya, los oligodendrocitos van a hacer lo mismo. ¿Sí? Envuelven al axón para formar mielina. Y para que el impulso nervioso vaya mucho más rápido. Pero, ¿cuál es la diferencia? El oligodendrocito lo va a hacer en el sistema nervioso central. Mientras que las células de Schwann van a hacerlo en el sistema nervioso periférico. O sea, esos nervios que puedes ver tú por tu mano, por tus piernas. Los nervios que vieron hasta ahorita ustedes en anatomía. Esos van a tener a las células de Schwann. Mientras que a nivel del sistema nervioso central vamos a encontrar los oligodendrocitos. ¿Sí? 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 Eso por su parte de la oligodendroglía. Por otro lado, los astrocitos son células que también se van a conectar con las neuronas. Pero, por su parte, los astrocitos van a tener función de nutrir. ¿Sí? Van a nutrir a las neuronas. Algo así como las células de Certoli, que nutrian a las células primordiales. Y en el testículo, ya. Aquí los astrocitos van a nutrir a las neuronas. Por su parte, teníamos... A ver, a estas células de Ependimarias, un ratito. Aún no quiero hablar de ellas. La microglía van a ser células que van a generar protección. Bueno, en histología ya han visto, ¿no? En el hígado tenemos las células de Kiefer. En el pulmón tenemos las células del polvo. O las células de... ¿Cómo se llama? Las células alveolares. Perdón. Y... O sea, estas son células... ¿Cómo les digo? Son macrófagos, ¿no? Y en nuestro sistema nervioso central también tenemos macrófagos. Y en este caso son las microglías. Y como todo macrófago, no tiene un origen a nivel del neuroctodermo. ¿Sí? Este origen va a ser a nivel del mesénquima. O sea, el mesénquima hace diferencia y va a formar la neuroglía. A nivel del sistema nervioso central. ¿Sí? Y ahora sí, la famosa célula ependimaria. El epéndimo es una región que se va a desarrollar en el centro de la médula. ¿Sí? Ahí está. Sí. Es ese conducto. Este conducto es el epéndimo. ¿Sí? Y por ahí va a circular. Es decir, el líquido se falou aquí. Como podemos ver, debido... Producto de este neuroepitelio. ¿Sí? De estas células neuroepiteliales se van diferenciando. Aquí vamos a ver que estas células neuroepiteliales se van a organizar. ¿Sí? Y van a formar tres capas. Estas tres que están resaltadas, esas son las que se van a formar. En su parte más interna vamos a tener un grupo de células que van a rodear a este conducto de acá. Que es el epéndimo. Entonces, ahí vamos a tener a esas células de las que les había hablado. Estas de acá. Las células ependimarias. Las células ependimarias van a rodear al epéndimo. Alrededor de las células ependimarias vamos a encontrar que... Ah! Este epitelio de acá, esta capita de acá, la más interna, la que está formada por células ependimarias, es la capa neuroepitelial. ¿Ya? O la capa interna. Como quieran decir. ¿Sí? Capa interna, capa neuroepitelial. Ya. Alrededor de esa capa interna tenemos la capa media, o capa del manto. Bueno, que se placa del manto, ¿no? Pero es también la capa del manto, o capa media. ¿Sí? Aquí vamos a encontrar los somas de las neuronas. ¿Solo los somas? Sí, solo los somas. O sea, ¿cuál es el soma de las neuronas, chicos? El soma es esto, el cuerpo. El laxón se va a encontrar, ¿dónde? En la capa marginal, esta zona de acá. ¿Sí? Esta zona de acá, la zona más periférica. O sea, tenemos tres zonas, tres capas. Una capa interna, o capa neuroepitelial, que está formada por células ependimarias, células del epitelio ependimario. Una capa media, que está formada por puros somas, o sea, puros cuerpos neuronales. Aquí, aquí, aquí y aquí. Y una zona, una capa externa. La más externa es la placa marginal, o la capa marginal. ¿Sí? Ahí va a haber puros axones. ¿Sí? Ya cuando se organiza todo esto mejor, vamos a obtener esto. En el centro, la capa interna. Aquí la capa media, o este, la capa del manto. Y más externo, la capa marginal, ¿no? Y de repente les he hablado de una sustancia gris, una sustancia blanca, ¿no? Esta parte de aquí, la placa del manto, o la capa media, ¿sí? Va a dar origen a la sustancia gris. Y la placa marginal, o la capa externa, va a dar origen a la sustancia blanca. ¿Sí? Spoiler. La sustancia blanca solo va a tener axones. La sustancia gris, ¿qué tiene? Somas. No. Espera. Ay, perdón. ¿Qué es esto? Sí, está bien. ¿Ya? La sustancia blanca va a tener solo axones. La sustancia gris va a tener somas. ¿Sí, chicos? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Sí, chicos? ¿Sí, chicos? ¿Alguna duda con las células gliales? ¿Cómo dirían estos que van a echar Richard? ¿Están ahí? ¿Sí, chicos están ahí? Creo que todo claro. Chao. Listo. Entonces. Entonces, no tenemos nuestras células gliales, tenemos células, las células neuroepiteriales que van a dar origen a casi todas las células del sistema nervioso central, a excepción de la microglia. La microglia tiene origen del mesénquima, o sea, tejido mesodérmico. ¿Ya? Y ahora sí, hablar de la famosa cresta neural. ¿Recuerdan esto? Que les dije casi, bueno, tiene ahí sus 10 derivaciones. ¿Qué sucede con las células de la cresta neural? Estas células de la cresta neural, aquí, les dije, ¿no? Estas zonitas que al final se fusionaban, no iban a formar parte del tubo neural, sino que se desprendían para dar origen a un grupo de células distintas. Estas células van a agruparse. Igual van a tener como que una diferenciación, así como los neuroblastos, se salían axones, se salían sus dendritas, ya. Aquí le van a salir unas células bien curiosas. No tengo la forma de estas células, pero igual lo voy a dibujar acá. Ya viste a tu neurona que es más o menos así, ¿no? Estrellada, todo fea, así. Dile la verdad, es fea. Y pues tiene por aquí, ¿no? Una razón principal. Hay que tener sus dendritas, todo feo. Bueno, lo sé. ¿Ya? Este es su núcleo. ¿No? Esas son las células de las que ya he hablado. Pero si hablamos de las otras células, las células de este ganglio, ¿sí? Vamos a ver células, las conocías como células unipolares. O pseudo-unipolares. Qué feo, pero bueno, lo siento. Es súper rápido el dibujo. ¿Ya? Parecieran tener solo un polo, pero al final este polo se divide en dos. ¿Sí? Células pseudo-unipolares. ¿Sí? ¿Se entiende? Y esas células son estas. Esas células van a tener un origen en las células de la cresta neural. ¿Ya? Y me dicen, David, ¿pero qué ganglio me estás hablando? ¿Es un ganglio linfático? No. Es un ganglio nervioso, chicos. Los ganglios tenemos, ¿no? Ganglios linfáticos. Células de linfocitos, esos. Y tenemos ganglios nerviosos. Que van a ser un grupo, una agrupación de somas. O sea, una agrupación de cuerpos neuronales. ¿Sí? Los cuerpos de las neuronas se van a agrupar en esos ganglios. O sea, aquí hay, en estos ganglios, hay puros cuerpos neuronales. Y los axones vienen por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Hasta donde tengan que llegar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las neuronas pueden ser muy grandes. ¿Sí? Sus axones pueden ser muy grandes. Muy largos. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Entonces, ¿qué sucede? Este, venía desde la médula. Recuerdan, ¿no? La capa externa. La capa marginal. La capa del manto. Y aquí en el centro, el epéndimo. Entonces, aquí van a formarse las células... Tiene dos raíces, perdón. La médula espina tiene dos raíces, ¿no? La raíz dorsal y la raíz ventral. El ganglio de la raíz dorsal va a ser originado por estas células de la placa neural. La cresta neural, perdón. ¿Sí? Células de la cresta neural. Hablamos de estas células de la cresta neural. Hablamos de tres células principales que se van a originar aquí. Como les dije, ¿no? Origina a las neuronas y a la neuroblía de los ganglios sensitivos. ¿Ya? Craniales. Estamos hablando de... Tanto ganglios sensitivos, hablando de nervios raquidios como panes craneales. También a la neurona y a la neuroblía de los ganglios autónomos. Y no voy a abundar mucho en esto. Normalmente sí lo haría, pero por ser el tema de neurología tengo que hacerlo un poquito rápido. Los ganglios autónomos... Se van a ubicar acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. O sea, sucede algo parecido a lo que sucede en los ganglios que les he explicado. Estos ganglios de aquí, de la raíz dorsal. ¿Sí? Lo que estoy ahorita encerrando. Y estos ganglios de aquí. Aquí adelante. ¿Sí? Esos son los ganglios autónomos. Esos ganglios también se van a originar de las células de la cresta neural. ¿Sí? Y por último, las células de Schwann. También van a tener un origen en estas células de la cresta neural. ¿Sí? Otras estructuras que van a originarse aquí en estas células de la cresta neural. Por ejemplo, las células... ¿Cómo dice? Pigment Z. Que son nada más y nada menos que los melanocitos. ¿Sí? Los melanocitos. ¿Sí? Melanocitos. Los odontoblastos, chicos. También se originan de aquí. Las células parafoliculares de la glándula tiroides. Chacham. Las células cromafines de la médula superrenal. O sea, estas células de la glándula superrenal. ¿Sí? Esta es la glándula superrenal. Y saben, ¿no? Tiene una corteza y tiene una médula. Las células de la médula, o sea, las células cromafines, van a originarse en esta cresta. En estas células de la cresta neural. ¿Sí? El esqueleto cartilaginoso de los arcos brachiales. También. También. ¿Ya, chicos? ¿Sí? Y, bueno. Otras estructuras. Mientras más abajo, menos es, como digamos, el papel que juega, ¿no? En el mesectodermo del proceso frontal y bóveda cráneana y también la pia madre y la aracnoides, ¿no? También tiene un papel ligeramente significativo. Ya saben. Todo esto. ¿Qué más? Ah, el pleso prevertebral, que son estos. Son más ganglios aquí. O sea, hay ganglios también allá adelante, ¿sí? ¿Qué más? Ah, seguro ya les han hablado del pleso mesentérico. El pleso de Auerbach, el de Meissner, ya. Esas también van a originarse de estas células de la cresta neural. ¿Sí? Gran parte del sistema nervioso periférico es original de estas células. Sí, tenemos aquí las células, este, ¿cómo se llama? Células de la submucosa. Estamos hablando del pleso mesentérico. De Auerbach, de Meissner, ya saben. De esos. Todo eso se va a originar en el nivel de las células de la cresta de la... Pueden tomarle fotos, igual se los voy a pasar. Vamos a terminar la asesoría. Bueno, como les había dicho, ¿no? Las células de Joan son... Tienen un origen a nivel de las células de la cresta neural. La cresta neural. Solo van a cubrir un axón, ¿sí? Y van a estar en los nervios periféricos. Mientras que los oligodendrositos son estos que pueden... Que tienen muchas patitas, ¿sí? Por eso oligodendro. Y por eso pueden cubrir muchos actores, hasta 50. Se van a encontrar, ¿dónde? En la médula espinal. Y en general, en el sistema nervioso central. Y también tiene una función de mielinización. Igual que en las células de Joan. Estas son las imágenes, ¿no? Eso lo había puesto, ¿no? Aquí tenemos una célula de Joan envolviendo solamente un axón. Y aquí tenemos un oligodendrosito. Un oligodendrosito envolviendo... Bueno, aquí vemos solamente envolviendo un axón, ¿no? Pero puede envolver varios. Y ya. Ah, esto es solamente para mencionarles, ¿no? Sobre algunas estructuras que van a variar durante el proceso de crecimiento. ¿Qué sucede? Al final de la médula, nosotros tenemos el cono medular, ¿no? Es una estructura así, como que a forma de... ¿Cómo dice su nombre? Conito. Es un conito. Después de ese cono, tenemos nosotros lo que es la cola de caballo. ¿Dónde está? Ahí está. La cola de caballo. Sí. Cola de caballo, cola de caballo, cola de caballo. ¿Qué es lo que sucede? Al inicio, esta cola de caballo es chiquitita. ¿Sí? En el tercer mes, como dice, ¿no? Pero conforme va creciendo, recuerden, ¿no? Crece la región sacra, crece la región lumbar también. Esta cola de caballo se va a ir ubicando mucho más abajo. Va a ir creciendo. Sigue terminada, sigue creciendo, sigue creciendo, ¿no? Hasta aquí. Recuerden, normalmente terminaba a nivel de S1. ¿Sí? Ahí está. Esto, importante. En el adulto, la médula espinal termina en L2 y L3, ¿no? Y el saco dural llega hasta S2. Mientras que aquí, este... Normalmente, miren, la cola de caballo comenzó aquí. Era un poquito más abajo, ¿no? Llegaba en la médula espinal, llegaba hasta un poquito más abajo. En algunos libros mencionan, si no me equivoco, hasta L5. L5 o L4, ¿sí? Esto principalmente, esto de aquí es lo que les he dicho. Lo que quería que vieron. Ahora, les había dicho del cierre de la cresta neural. Lo que sucede es que esta cresta neural no se cierra correctamente. Es decir, puede producirse una herniación de lo que son las meninges, o sea, de las capas que van a envolver al sistema nervioso central. O si no, se puede producir una herniación de la misma médula. Y ahí es peor. Existen casos en los cuales no se hernea. A pesar de que hubo un mal cierre, no se va a hernear nada. Incluso, la persona no tiene como que sintomatología, no tiene signos, nada. Tal vez lo único que se puede encontrar es esto. Lo que se conoce como espina bífida. Bueno, en sí, la espina bífida se produce cuando no se cierra muy bien el conducto vertebral. También por esta falla, ¿no? En el cierre del tubo neural. Y, bueno, algo clásico. De repente les ponen, ¿no? En su examen. Llega una madre con un bebito que tiene sus pelitos ahí en la espalda. En la parte inferior tiene pelitos en la espalda bastantes. Y, de repente, ¿cuál es la siguiente? ¿Podría ser una pos... ¿Qué podría... ¿Signo de qué podría ser esta presencia de pelitos en la espalda? Espina bífida, chicos. No se ha cerrado correctamente, pero... No es... Esta falta de cierre no es completamente significativo. No es significativo. O sea, no ha generado una herniación, como les digo. Pero algo sí. Como no hay una protección en la parte de aquí. No hay algo que los proteja. Este... Este... Este conducto vertebral no se ha cerrado completamente. Puede... Es muy fácil que se lesione. ¿Sí? Eso sí. Espina bífida oculta. A eso se le llama. Bien. O sea, no hay como que esta herniación. Tal vez solamente tenga esta presencia de pelitos. En la región donde está... Esta... En la región donde se produjo este mal cierre. ¿Sí? El meningocele, ya hemos hablado de esto, ¿no? Es una herniación ahora sí. Pero una herniación de qué. De las meninges. Meningocele. ¿Sí? Y el mielo meningocele. Ya viene de una herniación. No solamente de las meninges. Sino que aquí ya hubo un problema. Aquí se hernió también la médula. ¿Sí? Por eso la médula lo podemos ver acá. Y como dicen, ¿no? Hay algunas, este... ¿De qué se puede acompañar, digamos, estos... Esta falla del cierre? Si es que... Digamos así, ¿no? Miren. Aquí no se cerró bien. O sea, ni siquiera está completamente abierto. Así que aquí no va a haber formación del sistema nervioso. ¿Sí? No va a haber una correcta formación del sistema nervioso. Y lo que se puede producir es una raquisquisis. Los pliegos neurales no se han elevado ni siquiera. O sea, esto no se ha formado ni siquiera en las que están neurales. ¿Sí? Ya saben. Tanto el mielo meningocele como el meningocele podrían asociarse a... ¿Cómo se llama? Déficit neurológico. Y como... O sea, se podrán imaginar. Nosotros estamos hablando de una deficiencia... Una... Un mal cierre de la región... Perdón. Del neuroporo inferior. Estamos hablando de la región sacra, ¿no? La región lumbar, sacra. Y es ahí donde se va a producir esta... Bueno, en el caso de que sea una espina bífida oculta, ahí se va a producir la presencia de los pelitos. O ahí se va a producir, en el caso de que sea un mielo meningocele, un melingocele o un melingocele, ahí se va a producir la herniación. ¿Sí? Ahora sí. A nivel del encéfalo, aquí ya viene un... Te permite un poquito más pesadito. ¿Ya? Tenemos la forma... El cierre del tubo neural. Se cierra este tubo neural. Y vamos a tener la formación de las primeras vesículas. Tenemos la más cefánica, el prosencefalo. En un punto medio, el mesencefalo. Y en el mascaudal, el rombencefalo. ¿Sí? Esto a nivel de la tercera semana. ¿Qué es lo que sucede ya para la quinta semana? Se han diferenciado cada una de estas vesículas. Incluso se han dividido entre ellas. ¿Sí? Tenemos el telencefalo. O sea, del prosencefalo, tenemos que va a derivar el telencefalo y el diencefalo. ¿Sí? Del mesencefalo, únicamente queda como mesencefalo. No se va a diferenciar, no se divide, ahí queda solita. Y el rombencéfalo, sí se divide en dos. En el metencefalo y en el mielencefalo. Dice, ¿es importante todo esto? Sí. ¿Por qué? Porque de cada una de estas va a derivar distintas estructuras. Y aquí es donde viene lo feo. Bueno, cuando ya te acostumbres, cuando saben, la parte de neuroanatomía ya es más sencilla. ¿Sí? No se preocupen. Para eso voy a explicarles un par de cosas ahorita. Del telencefalo que va a derivar principalmente. Principalmente los hemisferios cerebrales. ¿Sí? Ah, bueno. Creo que es hora de explicarles esto. Les hablé de... ¿cómo se llama? De... Unos conductos por los cuales van a circular el líquido cefalorraquídeo. ¿Verdad? Y estos conductos son los que podemos ver acá. ¿Sí? Tenemos aquí unas cavidades. Pasan a otra cavidad. De aquí baja por este conductito chiquitito. Luego tenemos otra cavidad acá. Luego baja por el epéndimo. Chachán. Baja, 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 baja hasta el último. Y por ahí regresa. Regresa, 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 regresa. ¿Sí? Regresa, regresa. Y es absorbido aquí. En unas estructuras conocidas como las granulaciones aracnoideas. ¿Sí? Ahora, ¿dónde se produce este líquido? Se producen estas... Como que... Ustedes ven como así... Como especie de crecimientos, ¿no? Como si fuesen arbolitos. Bueno, no fuesen arbolitos. Fuesen... Son... Esos son los que conocen como plexos coroideos. ¿Sí? Y como pueden ver, pues les llega una venita. A estos plexos. O sea, estos plexos van a producir... Van a producir este líquido cefalorraquídeo. Un rito. Producto de estos... De estos líquidos... De la producción de estos líquidos cefalorraquídeo. Es que se va a dar esta circulación. O sea, esta circulación se da en esta dirección. Si es que alguna de estas estructuras en su desarrollo no se da bien. O sea, sigamos aquí. Se cierra. El líquido cefalorraquídeo se va a acumular acá. Y esta parte va a crecer. ¿Sí? Nada más. Solo me quería que vieran esto. Y ya. Bueno. Vamos a hablar después ya de cada uno de los ventrículos que son estas cavidades. Tenemos ventrículos... Dos ventrículos en cada uno de los... De cada uno de los hemisferios cerebrales. Tenemos un tercer ventrículo en el centro. Y un cuarto ventrículo entre la protuberancia y el cerebro. ¿Sí? Vamos a hablar de esto. Más adelante. Y ahora sí. Quedamos aquí. Ya. Vamos a tener entonces origen. Tanto estructuras como cavidades. Ahora sí. Ya. Tenemos el telencefalo. Del telencefalo, ¿qué va a derivar? Los hemisferios cerebrales. O sea, como el telencefalo es lo más superior, vamos a ver qué está más arriba. Los hemisferios cerebrales, ambos. ¿Sí? Y como cavidades van a dar origen a los ventrículos laterales. El primer y el segundo ventrículo. ¿Sí? Un ventrículo acá. El otro ventrículo acá. ¿Sí? Primer y segundo ventrículo. El diencefalo va a dar origen al tálamo. ¿Sí? Bueno, no solo al tálamo. Va a dar origen a varias estructuras que ya más adelante vamos a hablar. Una por una. ¿Sí? Y también da origen al hipotálamo. Pero esa... ¿Cómo decirle? El tálamo se encuentra... Son como... A ver, tenemos un tálamo aquí. ¿Cómo explicarles? ¿Cómo explicarles esto? Tenemos aquí el primer ventrículo, ¿ya? Todo esto. Eso es de un lado. Del otro lado tendremos el otro ventrículo. En el otro hemisferio. Como pueden ver, estos ventrículos se unen. ¿Sí? A través de unos... Unas conductitos chiquititos. Al tercer ventrículo que es esto. ¿Sí? A cada lado de ese ventrículo. Se va a encontrar el tálamo. Sí. A cada lado. O sea, tenemos dos, ¿no? Uno a un lado, otro al otro. O sea, tenemos... Que al final se van a unir por esta pequeña estructura. Se van a unir. O sea, en medio del tálamo tenemos al tercer ventrículo. Eso es lo que quería que entendieran. ¿Sí? En medio del tálamo. En medio del tálamo tenemos al tercer ventrículo. Y el mesencéfalo, como les dije, ¿no? Dan origen simplemente a una estructura llamada así igual. Como tal. Mesencéfalo. Es chiquitita. ¿Sí? Pero complicada. Chiquita, pero complicada. ¿Sí? Porque cuando vean en Neuronatomía van a ver que por ahí pasa un montón de cosas. Uh, uh, uh. Todo terrible. Y bueno, ¿qué estructura va a dar origen al acueducto? ¿Sí? Es un conductito que va a comunicar el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. ¿Sí? El acueducto de Silvio. Así se conoce. Acueducto de Silvio. Que se puede obliterar, ¿no? Se obliterar y este es el que produce la hidrocefalia. Por otro lado, el ronvencéfalo se divide ya, ¿no? En metencéfalo y en miel encéfalo. El metencéfalo va a dar origen a tanto la protuberancia como el cerebelo. La protuberancia por delante y el cerebelo por detrás. ¿Sí? ¿Y a qué cavidad va a dar origen? A un, este, a una parte. ¿Sí? Al techo de lo que es el cuarto ventrículo. Y el miel encéfalo solamente va a dar origen a la médula. ¿Sí? A la médula oplongada. ¿Cómo se llama esto? Al bulborraquí. ¿Sí? Al bulborraquí. Entonces, el ronvencéfalo se dividía, ¿no? El ronvencéfalo. Este es el mesencéfalo. ¿Ya? Esta partecita de acá. Si se dan cuenta, para acá arriba ya tenemos ya los hemisferios cerebrales. Aquí está cortado. Espero se pueda entender esto. Y el ronvencéfalo llega hasta aquí. De aquí para abajo es ronvencéfalo. ¿Ya? Esta cosita de acá que ven como que es un voltito hacia adelante. Es la protuberancia. Y por detrás tenemos al cerebelo. ¿Sí? Este es el cerebelo. ¿Sí? Ambos derivan del metencéfalo. Mientras que en la parte inferior tenemos lo que vendría a ser originado por el mielencefalo. ¿Sí? Esta parte de acá. Este de aquí es el bulborraquí. Miren. Este es el cerebelo. Ya lo hemos cortado. ¿Sí? Y por delante del cerebelo ¿qué tenemos? El cuarto ventrículo. Aquí está cortado. Este vendría a ser el cuarto ventrículo. Sí, está cortado. ¿Sí? La parte inferior del cuarto ventrículo. Aquí tenemos algún ronquillo. Mientras que en la parte superior tenemos la parte posterior de la protuberancia. ¿Sí? Más fácil de entender acá. Tenemos aquí la protuberancia. Aquí el cerebelo. Y aquí adelante al bulbo. Bulborraquí o médula plongada. Como podemos ver. El bulborraquí está formando. Bueno. A la altura del bulborraquí tenemos el cuarto ventrículo. Y también a la altura de la protuberancia como del cerebelo. A esa altura. Por eso que tanto el metencéfalo como el milencéfalo dan origen al cuarto ventrículo. Y este vendría a ser el acueducto. O acueducto de Silvio. Tercer ventrículo. Y por aquí arriba tenemos el primer y segundo ventrículo. Uno a cada lado. Uno en cada hemisferio. Entonces. Después de que se forman estas... Bueno. Durante la formación de estas vesículas. Nosotros vamos a tener también que se van a doblar. Este tubo neural se va a adoptar ciertas curvaturas. La primera en formarse es la curvatura cervical. A nivel cervical. A nivel del cuello. Y se va a formar entre el rombencéfalo y la médula espinal. O sea, la parte más caudal. Más o menos aquí. Recuerden, ¿no? El rombencéfalo es todo esto. El rombencéfalo que da origen a una subparte superior. Que es el metencéfalo. Y una parte inferior que es el milencéfalo. Entre quienes se da la primera curvatura. O sea, la curvatura cervical. Es entre el rombencéfalo y la médula espinal. O sea, justo acá se da la primera curvatura. ¿Sí? Ahí. Primera curvatura. ¿Ven? Aquí. Primera curvatura. La segunda curvatura en formarse va a ser la curvatura mesencefálica. ¿Sí? Aquí está. Curvatura mesencefálica. Y esta ya se va a dar, pues, a nivel del mesencefalo. Por eso tiene el nombre mesencefálica a nivel de mesencefalo. Y la curvatura pontina ya se va a formar después. A nivel del puente. Ahora sí, creo que vamos a ir hablando una por una. El rombencéfalo, recuerda, ¿no? Es la parte más inferior. Se iba a dividir en un mielencefalo y un metencefalo. ¿Sí? Por su lado, perdón. El rombencéfalo, o sea, la vesícula que se forma en la parte más inferior, como les dije, va a tener una curvatura cervical y una curvatura pontina. ¿No? La curvatura cervical, como les dije, va a delimitar el rombencéfalo de la médula espinal. ¿Sí? Más o menos a este nivel. Y la curvatura pontina, como les dije, se va a dar a nivel del puente. ¿No? A nivel del rombencéfalo. Y esta curvatura pontina es la que nos va a permitir dividir al mielencefalo del metencefalo. ¿Sí? Ya muchas cosas aquí son las que ya les he explicado. Solamente que para que un poquito más a detalle. O más ordenado, pero. Ya bueno. El mielencefalo es la parte más inferior. Recuerda, ¿no? La que da origen al bulbo rachidio. O sea, esta parte del micro. Sí. Sí, la parte más inferior. Solo eso. Vamos a hablar de eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Como les dije, igual, es una formación muy parecida a lo que sucede a nivel de la médula. O sea, también tenemos tres zonas. Tenemos en la parte interna que se va a ir formando el epéndimo. Pero aquí vamos a tener la formación de dos núcleos. O sea, no solamente vamos a tener una región marginal, una región, perdón, una región media, una capa media, una capa interna y una capa externa, ¿no? Sino que también vamos a tener la formación de dos núcleos. ¿Sí? Dos núcleos. O sea, estos somas se van a organizar más que todo hacia la parte de atrás. Sí, se van a ir para la parte de atrás. No sé si me dejo entender. Estos somas de aquí se van a ir más que todo para la parte de atrás. Aquí se forma el corto ventrículo y se van a formar dos agrupaciones, ¿no? Estos somas se agrupan y se van a formar dos núcleos. El primero es el grácil y el segundo es el cuneiforme. Un núcleo grácil y núcleo cuneiforme. ¿Ya? Creo que se puede ver en una imagen. Ah, ya. Aquí está. ¿Ven aquí como que una protuberancia? Ese se agrupan y aquí está el cuneiforme. Ah, no se van para la parte de atrás, perdón. Se van para la parte de adelante. Sí. Se van para la parte de adelante. Y ya está. Seguimos con el milicefano. Entonces, tenemos la formación de esos dos núcleos. ¿Sí? ¿Dónde está? Aquí está. Dos núcleos adelante. ¿Y qué es lo que pasa? Como les dije, en la parte posterior se va a formar el cuarto ventrículo. ¿Sí? En la parte posterior. Va a formar el piso del cuarto ventrículo. Y las paredes del vulgo se van a desplazar lateralmente. ¿Para qué? Para dar origen tanto a las placas sensitivas. Como las que van a estar también en dar origen a las placas motoras. ¿Sí? ¿Se recuerdan eso? Ah, ya. Esto. Sí. Esto es aquí solamente para que lo lean. ¿Sí? Ese es el origen de cada uno de los nervios craneales. ¿Sí? Del primero al doceavo. Para que puedan tener en cuenta, ¿no? O sea, más que todo, en el caso de los nervios, yo recordaría al décimo, al nervio vago. Y también al... A ver cuál. La verdad, esta parte aquí no es muy preguntada. Pero igual, dénsele una leída a esto. ¿Sí? Vamos a ver si nos saca satisimo para poder repasar. Ya bueno. La otra vesícula que se iba a formar a partir del rombencéfalo era el metencefalo. O sea, esta que iba a dar origen tanto a la protuberancia como al cerebelo, ¿no? Entonces, como les digo, da origen a la protuberancia, al cerebelo. Va a formar el cuarto ventrículo, específicamente el techo del cuarto ventrículo. También es válido si le dice cuarto ventrículo, así como da. Y bueno. Mejor esta parte de aquí la voy a explicar con imágenes. ¿Qué es lo que sucede? Aquí en el cuarto ventrículo, aquí, ya está formado, ¿no? El cerebelo ya está formado aquí, este... Sí, aquí está. Se está formando aquí en la parte del metencefalo. Por detrás y por delante, el cerebelo va a ir creciendo, ¿sí? En la parte inferior al cerebelo, se va a ir formando un pequeño plexo coroideo. Un pequeñísimo plexo coroideo. En la parte anterior, se forma la protuberancia, ¿sí? O sea, debido al crecimiento de este... Perdón, debido al crecimiento de ambas estructuras, tanto del cerebelo como de la protuberancia, es que se forma el cuarto ventrículo. ¿Sí? Y... O sea, hay pequeñas impresiones que se forman en el cerebelo como en la protuberancia. Pero bueno, o sea, explicarles las impresiones. Por eso me sorprendió que pusieran aquí las impresiones. No sé si... No sé si se pueden ver. Lo principal aquí, la verdad, es que recuerden el origen... Perdón. Claro, el origen, las vesículas, la porción de las paredes, o sea, la estructura que van a originar y las cavidades. Eso es lo principal. ¿Sí? Del metencefalo. ¿Qué les había dicho? En el caso del metencefalo, perdón, en el cerebelo, ahí tenemos... ¿Cómo les digo? Esto es más un tema de neuronotomía. O sea, tenemos un arquicerebelo, ¿sí? Un paleocerebelo y un neocerebelo. Cuando nosotros hablamos de cada uno de estos, es... O sea, ¿por qué le ponen arquicerebelo, paleocerebelo y neocerebelo? Es que en las especies antiguas solamente teníamos el arquicerebelo. Las más antiguas. En unas especies ya más desarrolladas empezó a aparecer el paleocerebelo. Mientras que ya en especies actuales tenemos un neocerebelo. ¿Sí? Entonces, el arquicerebelo está conformado por el lóbulo fluconodular. Nada más. El paleocerebelo ya estamos hablando del vermis y el lóbulo anterior. Mientras que el neocerebelo, que ha aparecido nosotros, estamos hablando de un lóbulo posterior. ¿Sí? No solamente nosotros, sino que muchas especies de animales también están. ¿Ya? Como dice, el arquicerebelo es el más antiguo. ¿Sí? Ya va a permitir la conexión entre el aparato vestibular. O sea, un tema más de equilibrio tiene. ¿Ya? Arquicerebelo, si está conectado al sistema vestibular, tiene un tema ya de equilibrio. Mantener el equilibrio. ¿Sí? El paleocerebelo ya, por otro lado, tiene ya más sensibilidad de los miembros. O sea, no solamente es mantener el equilibrio, sino que... O al menos darnos una orientación despacio, ¿no? Eso es el arqueocerebelo. Mientras que el paleocerebelo ya nos permite coordinar movimientos de nuestras extremidades. ¿Sí? Para mantenernos en bipedestación. Y ya el neocerebelo, como dicen, ¿no? Es un tema más... Ayuda más en el tema de movimientos finos. ¿Sí? Ya en movimientos finos de las extremidades, de los dedos, de las manitos. ¿Sí? Eso lo van a ver en neuroanatomía. Por eso como que digo, veo todo esto como que, guau. Digo, esto en la emperiología es como que un poco tedioso de... Ah, bueno. Y ahí están los presos corredeos, ¿no? Como les había dicho. Son estas estructuras... Son como vegetaciones, ¿no? Parecen vegetaciones que van a... Está compuesta por tejido epitelial cúbico. Cúbico simple, como podemos ver ahí. ¿Sí? Y se van a encontrar justo dentro de los ventrículos. Ahí está, miren. Un ventrículo acá y otro ventrículo acá. ¿Sí? Podemos ver que este ventrículo está mucho más grande. Pero no es que esté como que dilatado, sino que el corte agarrado hacia el ventrículo. No es que esté dilatado. Ahí podemos ver, ¿no? Epitelio simple. ¿Qué pasa con el mesencefalo? Como les había dicho, el mesencefalo solamente va a dar origen a una estructura llamada también así. Mesencefalo. ¿Sí? En el caso de este mesencefalo no va a tener muchos cambios. O sea, así como inicia a la tercera semana, a la quinta semana va a seguir siendo igual. Hasta incluso nosotros, como les dije, da origen a una única estructura conocida como mesencefalo. Y la cavidad o conducto que pasa por ahí va a ser el acueducto de Silvio. Ya tal vez sea lo más importante que tengan que recordar. Eso. ¿Ya? Como les dije, el canal central se va a estrechar. Este canalito, el acueducto, se estrecha. Y va a conectar tanto tercer con cuarto ventrículo. ¿Sí? Ese acueducto se conoce como acueducto de Silvio o acueducto cerebral. Ahí está. ¿Sí? Perdón. Les pueden venir con esos dos nombres. Acueducto de Silvio o acueducto cerebral. ¿Sí? ¿Sí? Y bueno, ¿qué sucede aquí? Los neuroblastos ya no van a ir ni en la parte anterior ni en la parte de la capa media. Sino van a ir a la placa, van a ir al techo. ¿Sí? Y van a generar los llamados colículos. ¿Qué son estos? Son núcleos, igual que aparecía acá. Igual que sucedía en el mesencéfalo, aquí en esta región. ¿Recuerdan? Gran acílico uniforme. A la parte del mesencéfalo, iban a formarse estos grupitos de neuronas. ¿Ya? Y esos son los colículos. Son núcleos. O sea, son grupos de somas. Son grupos de cuerpos neuronales. Y esos son los que van a darle forma, ¿no? A los colículos. Tenemos tubérculos cuadrigéminos superiores e inferiores. Ahí vieron cuatro, ¿verdad? Son como que uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Tenemos dos, ¿no? Dos superiores, dos inferiores. ¿Ya? Vamos a borrar esa imagen que se ve media rara. En el prosencéfalo, ahí estamos hablando ya de una estructura un poquito más arriba. Aquí ya estamos... No, perdón. Esta ya es la estructura más arriba, más arriba. La más superior. Nos saltamos una estructura. Pero bueno, ya. Hablando del prosencéfalo, el prosencéfalo, ya sabemos, ¿no? Va a derivar del telencéfalo. Perdón, del... Del prosencéfalo. El prosencéfalo va a dar origen al telencéfalo y al diencéfalo. Y como sabemos, de este mismo prosencéfalo, como les dije, vamos a ver un par de cositas de la próxima semana. Del prosencéfalo deriva las retinas y los nervios ópticos, ¿sí? O sea, parte del sistema visual, del aparato visual, ¿sí? Tanto las retinas como el nervio óptico. Ya vamos a ver que incluso el cristalino tiene un origen... El cristalino tiene un origen ectodérmico, ¿sí? ¿Ya? Entonces, como les dije, aquí se van a formar principalmente el primer y segundo lentículo. ¿Sí? Y también el tercer ventrículo. Ya que estamos hablando del prosencéfalo. Ahora sí. El prosencéfalo se divide en dos, ¿no? En un telencéfalo y en un diencéfalo. O sea, los ventrículos son estos. Tenemos un ventrículo acá. Este es el derecho. Y por acá debe estar el izquierdo. Perdón. Este es el izquierdo y aquí atrás el derecho. ¿Sí? Se conectan con el tercer ventrículo. Por aquí, ¿quién viene? El acueducto de Silvio. Aquí viene el cuarto ventrículo. Y luego sigue el epéndimo. ¿Sí? Listo. Está, chicos. Ya conocen los ventrículos. Aunque posiblemente se lo hayan mencionado. En el telencéfalo. Ay, no sé por qué. Ya. En el telencéfalo lo que vamos a ver son la formación de, este, la forma, ambas vesículas, ¿no? Ambas vesículas cerebrales que al final van a formar los hemisferios cerebrales. O sea, del telencéfalo deriva, ¿cuál? El hemisferio cerebrales. Estas son las vesículas. ¿Sí? Y como vemos, este, de estas vesículas van a seguir creciendo, creciendo, creciendo. Y en el centro van a tener cavidades. Estas cavidades son el primer y el segundo ventrículo. Ahí está. Primer y segundo ventrículo. Y entre estas dos, en el centro, se va a ubicar el tercer ventrículo. ¿Sí? Al tercer ventrículo ya estamos hablando ya del diencéfalo, ¿ah? Ya no estamos hablando del telencéfalo. Estamos hablando del diencéfalo. Y el diencéfalo, ¿a qué estructuras va a dar origen? Al tálamo, como les he dicho. El hipotálamo también. Y el epitálamo. ¿Ya? El tálamo, como les dije, se encuentra a cada lado del tercer ventrículo, ¿no? Protruye la cavidad del tercer ventrículo y se fusiona en la línea media. Esto de aquí. No sé si ven aquí en el tercer ventrículo un puntito. ¿Sí? O sea, el tercer ventrículo está en el centro. A cada lado está el tálamo. ¿Sí? Y justo en el centro, como que ambos tálamos... Sí, perdón. Ambos tálamos se fusionan. ¿Sí? Pero solamente un poquito. O sea, no llegan a cerrar el tercer ventrículo. Sino solo se fusionan un poquito. ¿Sí? ¿Dónde está? Ahí está. Ya bueno. Y bueno, ya saben, ¿no? Se forma el tálamo. El hipotálamo va a estar, como dice su nombre, debajo del tálamo. Y de aquí ya vamos a hablar ya de... También, ¿no? Van a formarse agrupaciones de somas. O sea, lo mismo que sucedía con los núcleos... cuadrigéminos superiores e inferiores. Aquí vamos a tener, ¿no? La formación de los neuroblastos también, como les digo. Y van a formarse... ¿Cómo les digo? Núcleos. Varios núcleos. Y de estos núcleos van a derivar algunas neuronas. Algunas neuronas muy... Sí, justo aquí. Algunas neuronas muy, como dicen, interesantes. Las que van a formar el eje hipotálamo hipofisiario. Ya les hablé de este eje, ¿no? Entonces tenemos aquí la glándula hipófisis. Ya. Aquí tenemos la formación, digamos, del... Diencéfalo. Ya. Aquí, más o menos estaría aquí. No, aquí está. Ya. De este diencéfalo derivaba el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo. Del hipotálamo empieza a salirle este pequeño divertículo de acá. ¿Ya? Ese divertículo chiquitito, como ven, se va a unir con otro divertículo de acá. ¿Sí? Juntos... Ambos divertículos se unen y van a dar origen a la hipófisis. ¿Sí? O sea, la hipófisis tiene doble origen. ¿No? ¡Wow! Tiene doble origen. ¿Sí? Tiene un tejido... Una parte que tiene origen de tejido de la laringe. ¿Recuerden? Y otra parte que tiene tejido del diencéfalo. ¿Sí? O sea, tiene doble origen. Tiene un origen endodérmico y origen neuroectodérmico. ¿Sí? La hipófisis. Recuerden eso, ¿eh? Entonces, esta hipófisis va a tener dos partes. Una adenohipófisis que ha derivado del endodermo. Y una neurohipófisis que ha derivado del neuroectodermo. ¿Sí? Y la adenohipófisis ha formado una pequeña bolsita a la hora de formarse. Esta bolsita se conoce como bolsa de ratque. ¿Dónde está? 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 Aquí está. ¿Sí? Ahí ven, ¿no? Como una pequeña bolsita antes de funcionarse. Y puede dejar estos pequeños enquistamientos, ¿no? Son como que rezagos. Así como sucedía a nivel de la hipófisis, también puede suceder a nivel de la bolsa de ratque. Y existen algunos, no tumores. Se les conoce como quiste de la bolsa de ratque que se puede ver todavía en neuroanatomía. ¿Sí? De repente le van a hablar de eso más adelante. O tumores de la bolsa de ratque. Sí, le van a hablar de eso en fisiopatología, chicos. Pero solo se les menciono. ¿Sí? Ya que hay patologías relacionadas con esto. Con malformaciones a nivel de la hipófisis. ¿Sí? Bueno, ahí estamos en la parte final. Ya. ¿Qué sucedía si es que el neuroporo anterior no se cerraba correctamente? ¿Recuerdan? Mielo-meningo-cele. ¿Sí? Y que eso sería si es que... Bueno, esto se producía mielo-meningo-cele en caso que solamente se... Perdón, un meningo-cele se producía si es que no se... No se cerraba bien el neuroporo anterior y si es que se herniaban. ¿No? Se herniaban las meninges. Eso es un meningo-cele. Pero se produce un mielo-meningo-cele si es que parte de la corteza cerebral protruye, ya, por esta herniación. O sea, se mete a esta herniación. Aquí está, ¿no? Está herniado. Se herniaron también las meninges. Y también se ha herniado parte de la corteza cerebral. Y aquí viene otro término. El meningo-hidro-encefalosele. ¿Ya? Que ya no solamente tenemos una herniación de las meninges. No solo es la corteza cerebral. Sino que aquí también se ha herniado el ventrículo. ¿Sí? Y bueno. Tenemos otras alteraciones relacionadas también con el cierre del tubo neural. ¿Sí? Como es el caso de la mero-encefalia. Que, bueno, va a producir una anencefalia. O sea, es cuando no se ha cerrado correctamente el tubo neural. Específicamente el neuroporo anterior. El neuroporo, sí, también. Anterior. Y en este caso no hubo una formación del encéfalo. Y a eso se le conoce como anencefalia. ¿Sí? Ya, miren. Esto es a lo que me refería, ¿no? A la hidrocefalia. ¿Qué es lo que sucede cuando no se ha cerrado correctamente el... Perdón. Cuando no se ha formado correctamente este sistema de conductos por donde va a pasar el líquido cefalorraquidio. ¿Sí? Uno de los más comunes es el cierre... Bueno, ¿cómo se llama esto? Que se protruya el acueducto de silvio. ¿Sí? Entonces, como no hay una correcta circulación, no se va a permitir circular este... El líquido... El líquido cefalorraquidio. No se va a reabsorber a este nivel. O sea, se va a seguir acumulando, acumulando, acumulando. ¿Y quiénes van a sufrir aquí? Son los ventrículos. El primer y el segundo ventrículo. ¿Sí? Principalmente. Ya que son los más grandes y los que más líquido cefalorraquidio producen. ¿Sí? A este nivel se encuentran los plexos corredidos. Así que, si es que... Digamos, recuerden, ¿no? En este caso, las fontanelas del bebito aún no se han cerrado. ¿Sí? Y si es que se ha protruido o no se ha formado bien el acueducto de silvio, o en cualquier parte de los conductos no se ha formado bien, el líquido cefalorraquidio se va a acumular principalmente a nivel del primer y segundo ventrículo. ¿Sí? Y es lo que puede producir esta especie de abombamiento del cráneo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, o sea, las fontanelas que siguen abiertas permiten que el cráneo siga creciendo, que los huesos sigan separando. Así que es fácil de que en estos cuadros los bebitos terminen teniendo así este... Estas cabecitas así de grandes. ¿Sí? Y aquí podemos ver, ¿no? Las imágenes. ¿Cuáles han sido los ventrículos que se han dilatado? Aquí se han dilatado, ¿no? Perfectamente. Se puede ver. Un poquito, pero... Se puede ver. Se han dilatado el primer y el segundo ventrículo. Sabemos que el primer y segundo porque están a cada lado. ¿Sí? No están en el centro. Y aquí claramente se puede ver que los que se han dilatado es el primer y segundo ventrículo. Clarísimo. ¿Sí? ¿Cuál tal vez es la diferencia entre este y este? Que de repente aquí sí hubo una pequeña circulación. O sea, circulaba, pero poquitito. Y aquí de repente no había nada de circulación. ¿Sí? Y el otro es la holopresia encefalia. En este caso hay una separación incompleta, ¿no? De los hemisferios cerebrales. Y podemos ver, ¿no? Como si fuese un único hemisferio cerebral. ¿Sí? Es como... Incluso los ventrículos se encuentran fusionados. ¿Sí? Y en este caso no hay hidrocefalia. Ojo. Pareciera que hubiese hidrocefalia. Pareciera... Esta de aquí, ¿no? Pareciera esta... De aquí. Pero no. Aquí hay una dilatación de los ventrículos. Aquí no la hay. Aquí hay una fusión de los ventrículos. Se han fusionado los dos. ¿Sí? Ya que se puede ver esto... Bueno. Como dice, hay una relación con la diabetes mellitus. ¿Sí? Y también el consumo de alcohol. Bueno, chicos. Si tuvieran alguna duda... Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto.